¿Qué es el ciclo histórico? ¿Qué es el ciclo histórico? ¿Qué es el ciclo histórico histórico? Y la firmaron, además de Lagos, Nicolás Aizaguirre, que era ministro de Hacienda, Sergio Vitar, Ignacio Bócar, era el canciller, Jasna Proboste, Francisco Vidal, que era ni más ni menos que el ministro del interior, el jefe político del gabinete. ¿Qué es el ciclo histórico histórico? Lo que ha sufrido el gobierno y buena parte de la derecha, que no quería cambios, es en realidad una derrota cultural. Presionada la clase política por las marchas, que se repetían incesantes día a día, por los saqueos y los incendios que se prolongaban por un mes, con una consecuencia de inseguridad y de una recesión económica autoimpuesta, con pequeñas y medianas empresas que empiezan a quebrar, con cesantía importante ad portas, esa clase política, cuyos dirigentes no podían ni siquiera aparecer en las marchas haciéndose los simpáticos porque habrían sido expulsados, decidió ponerse de acuerdo para un nuevo texto constitucional. Partir desde cero, dijeron, en la famosa página en blanco. Lo que viene serán elecciones de personas que ejercerán funciones constituyentes y la discusión será dura, muy dura sobre el texto. Y como la elección de esos constituyentes será simultánea a la de los alcaldes y gobernadores, que se elegirán por primera vez, además, el año 2020, será un año 2020 caliente, incandescente desde el punto de vista político. Y si se le agrega que eso será, en medio de enormes, como decíamos, dificultades económicas y de desempleo, habrá que afirmarse para no caer en promesas tontas o irrealizables, frases simplonas o meros slogans, o esas descalificaciones torpes en que a la primera se es comunista o se es marxista o se es fachista o se es facho pobre. Esto ocurrirá en un ambiente en que el presidente Sebastián Piñera prácticamente no existe, porque el poder ya no está en la moneda. Ahora, el acuerdo constitucional lo demostró, un presidente al que le van a cambiar la constitución, un presidente en el que todas las leyes están en entredicho, todas, un presidente que no tiene programa, que no tiene metas, que no tiene ideas, y que llega junto a sus equipos a la oficina todos los días aquí, a sostener la estantería. Cuando la institucionalidad otorga enormes facultades a un presidente, como ocurre en Chile, es obvio que cuando ese poder ya no lo tiene, la ausencia se transforma en algo patético, en una especie de drama político. Las constituciones son textos cortos que regulan, y yo prefiero decir crean, las instituciones que forman parte del Estado, sus relaciones, los contrapesos, sus respectivos y mutuos controles y la relación de los ciudadanos con el Estado, y que permiten, con el mismo texto, gobernar con sus ideas a gobiernos liberales, conservadores, y también a gobiernos de izquierda. Esta es una visión de las constituciones. Pero hay otra, es la de aquellos que pretenden que la constitución represente a un sector de la sociedad, a un modelo, a un modelo que ese sector propugna. Es lo que expresó hace unos días el senador Jaime Quintana, al decir que esta es la oportunidad cara para cambiar el modelo. De manera que cuando triunfen los que representan otro modelo, simplemente no puedan gobernar. Esta es la gran disputa que viene. Prepárense por favor, porque este es el meollo del asunto. De aquí se parte. La derecha peleó hasta última hora un quórum muy alto. Pero es notable la inocencia propia de esa gente, que han perdido todo talento político. El quórum alcanzado, o que se acordó es de dos tercios, para aprobar normas constitucionales. Además de que no hay que descartar que la derecha sufra una derrota histórica en octubre del próximo año, ¿usted cree que con el ánimo, con el ambiente que existe en el país, un tercio va a poder vetar a dos tercios? Créanme, los van a quemar vivos. Ahora que conste que esta es una metáfora. Lo cierto es que ya nada será como antes. A los que les gustaba este sistema, o les gusta este sistema, el de ahora, les aconsejo que les den las gracias por los favores concedidos a la mayoría de los grandes empresarios, que no son tantos. Quisieron y deshacieron. Se pusieron de acuerdo para controlar precios, se hicieron millonarios cobrando intereses usureros, coimieron a cuánto político se les pasó por delante, liquidaron a los pequeños empresarios, no les pagaban hasta hacerlos quebrar si querían, exhibieron su poder y ostentaron su riqueza, miraron en menos a todos los demás como si fueran especies exóticas, dignas de observación curiosa, en medio, en muchos casos, de liviandad cultural y de voz engolada. Aunque muchos tengan dudas, el sistema va a cambiar y va a cambiar en buena parte gracias a ellos. La pregunta es la magnitud del cambio, no si va a cambiar y puede ser mucha por los vientos que soplan. Es posible que en los próximos tiempos, cuando tantos ciudadanos sepan que, como dijimos, las constituciones son más importantes para las generaciones que vienen y difícilmente haya, en virtud de un cambio constitucional, aumentos importantes en las pensiones, o en los sueldos, o cambios en la salud, y que la crisis produzca desempleo, vuelvan las protestas masivas, incluso con violencia. La diferencia es que, en ese momento, estarán acompañadas, ahora sí que en serio, de desesperanza. Y vaya que temblará un presidente aislado, sin poder, abandonado por los suyos, con poco o nada que hacer, deambulando por un palacio, desde el que no se gobierna.